Bella es la luz de la rosada aurora y una mañana del quemado estío, cuando con tibia púrpura colora las transparentes gotas de rocío, cuando inundan el aire de armonía las aves en las hojas apiñadas, cuando la tierra saludando al día desata ríos, fuentes y cascadas, cuando se mecen las abiertas flores al blando arrullo de la brisa errante y pasa el aura prodigando olores su inmenso velo al desplegar flotante, cuando en sus torres la ciudad dormida vibra ronca la voz de la campana, señal primera de que vuelve a vida y bendice la luz de la mañana. Bellos el sol allá en el horizonte cuando alza ufano la radiante esfera, gigante que trepando por el monte del mundo el sueño a sorprender viniera. Bella es la tarde con su parda sombra que el ruido apaga y el espacio puebla, cuando del mundo en la gastada alfombra tiende su mano de azulada niebla. Bella es la noche cuando en paz camina entre sublime oscuridad velada al opaco fulgor con que ilumina esa luna de estrellas coronada. Bellos el mundo sí, la vida es bella, Dios en sus obras el placer derrama, sólo no encuentra su contento en ella un corazón que el imposible ama. Él sólo melancólico suspira cuando el alba purpúrea se eleva. Él sólo melancólico la mira como en sus pliegues su esperanza lleva. Sólo él sabe que el sol en occidente al sepultarse le arrebata un día y la noche al caer sobre su frente con su misterio aumenta su agonía. Sus ojos ven el alma y ven las flores, ven la luz y la sombra y las estrellas, ven las horas rodar y sus dolores rodar también para volver con ellas.